Esta es la primera visita que yo hago como candidato oficial del Partido Revolucionario Dominicano, aquí en San Luis, la tierra que quizás pienso muchas veces que nací aquí. Porque como político estoy altamente agradecido de los hombres y de las mujeres de este distrito de San Luis, el cual, lo creé yo, no fue nadie más, no fue el supuesto representante de aquí, que se opuso a la creación de esta municipalidad, que me hizo piquetes en contra, que es el peor candidato que pudo haber escogido el PLD, por eso yo estoy feliz, porque si hubiese sido candidato, y quiero decir esto con responsabilidad, todo el mundo me conoce, o Karen Ricardo, o Domingo Jiménez, o Domingo Páez, o Luis Hernández, o cualquiera otro de ellos, yo no hubiese aceptado la candidatura a alcalde. Pero como el PLD se equivocó, y con sus terfugios y otras cosas que no voy a decir aquí, que ustedes lo saben, y lo sabe el pueblo, y lo saben ustedes también, escogieron el peor candidato al PLD. Como el PLD escogió el peor candidato, y yo sé que vamos a ganar abrumadoramente, sin dinero, porque no tenemos dinero, tenemos nuestra historia de seriedad, honestidad y moralidad, aquí en San Luis le vamos a dar una pela de calzón quitado a ese señor, porque ese señor se opuso al desarrollo de su propia comunidad, díganme si es verdad o mentira eso, y nos hizo piquetes, porque yo estoy aquí del 77, del año 1977, y yo recibí el apoyo de ustedes, en la convención del año 1981, cuando gané la convención, que gané la convención a la alcaldía, cuando eso era la sindicatura, y después volví a ganar aquí en el 94, y después volví a ganar cuando fui candidato a senador el más votado, dice esta provincia, en el 2002, como se escogió el peor candidato, del otro, por respecto al PRM, a su partido que él supuestamente representa, el otro candidato, como es un partido de gente seria, los amigos del PRM, son compañeros serios, nuestros excompañeros, somos hermanos, yo no voy a hablar, pero ese se opuso también, y fue el peor síndico que ha tenido esta comunidad, cuando me refiero a esta comunidad, me refiero al municipio de Santo Domingo Oeste, que le decían, que si yo que basura, cometieron, y que se opuso a la municipalidad de aquí, y se opuso al desarrollo del municipio este, y se opuso a lo que yo voy a hacer, como representante que fui, la municipalidad, porque yo voy a hacer aquí desarrollo de un municipio, y voy a decir por primera vez esto, yo voy a hacer aquí un relleno sanitario, como técnico que soy, que fui a China, que he ido a China tres veces a estudiar, en China el composh, que es una forma, una manera de, porque la basura es dinero, lo que se llama tradicionalmente basura, que es desecho sólido, eso es dinero en el mundo, y yo que estuve en China estudiando el composh, que estuve en Long Island, en la planta de tratamiento y refinamiento más grande del mundo, que estuve en Santurce, Puerto Rico, durante un año como técnico, creando lo que se llama un relleno sanitario, que es lo que vamos a hacer aquí, vamos a resolver desde aquí, no solamente los problemas de San Luis, vamos a resolver los problemas del Distrito Nacional, vamos a resolver los problemas de Santo Domingo Norte, y vamos a quitar eso, ese vertedero de contaminación que hay en Huaricano, y vamos a traer la basura, o los desechos sólidos de San Pedro Macoriste, Romana, y vamos a hacer transfer, estaciones de transforme, o estaciones de disposiciones de la basura, se recogen la basura en camiones grandes, se depositan en un sitio intermedio, y de ahí la llevamos directamente a donde va a estar el relleno sanitario, para economizar dinero, recursos, para resolver el problema de la contaminación, y para producir millones y millones y millones de pesos para beneficio de esta comunidad, por eso yo anuncio aquí que voy a hacer estos municipios, porque yo no quiero manejar millones para mí, como lo hacen los otros alcaldes que se han tenido en la República Dominicana, aquí vamos a hacer una alcaldía, en su municipio este, y aquí en su distrito municipal, de gente seria, responsable, vamos a recoger basura a las 3 de la mañana, porque hay que dar el ejemplo, el pueblo dominicano es bueno, pero si los jefes no dan el ejemplo, la gente tira la basura a donde quiera, pero si usted da el ejemplo, la gente no goza la basura, si se tiene un tiempo de recogida de basura, a una hora fija, y a horas determinadas, la gente respeta, porque el dominicano es bueno, y es serio, y trabajador, pero si no se le da la oportunidad, ¿cómo puede ser serio, y trabajador y honrado?, entonces, como se escogió el peor de los candidatos, el PLD, cometió ese error, yo dije, yo voy a ser alcaldes, yo estoy esperando, ya desesperado, estos dos días, para que lo confirmen, porque tengo miedo que lo quiten, tengo miedo que lo quiten, o que se retire, porque le vamos a dar una pela, aquí le vamos a ganar 95 a 5, aquí, aquí, en el terreno que se supone, bueno, no voy a hablar, tú me entiendes, aquí, y nosotros le vamos a ganar 95 a 5, también en el municipio este, y vamos a hacer un ayuntamiento, una sindicatura, de seriedad, de moralidad, y de decencia, de respeto, esas manos nunca, nunca, han robado, yo nunca he engañado a nadie, y todos los cargos que he ocupado, han sido contrabajo, honorabilidad, respeto, a mí nunca nadie me ha señalado, yo nunca he robado nada, a mí nadie me puede acusar, como han acusado a otros de ladrones, de cogerme tierra, a mí nadie nunca me ha acusado de coger tierra, ni de coger nada, yo soy un hombre honesto y serio, mis padres son dominicanos, y yo nací aquí, en República Dominicana, yo soy un hombre honorable, de una familia de gente humilde, pero honorable, yo lamento, que esté como candidato también el compañero Manuel Jiménez, que es un hombre serio, honorable, distinguido, conocedor, un diputado de verdad, que ha hecho leyes, no como diputado, que no ha presentado durante 12, 14, 16 años, que han estado en el Congreso, un proyecto de ley, no lo han presentado, ni siquiera han hablado en la Cámara de Diputados, y pretenden ser alcalde, que se negaron el desarrollo de sus propias comunidades, pero este muchacho Manuel Jiménez, es un muchacho honorable, distinguido, un gran legislador, pero vamos a tener que ganarle también, porque lamentablemente, Manuel, yo lo lamento mucho, pero, él debió ser el alcalde, pero, las circunstancias y las condiciones, yo lo lamento mucho, por el PRM, que es un partido de gente seria, que la mayoría va a votar por mí también, porque no es verdad que esos muchachos, que yo los conozco, que yo los he ayudado durante años, también que han estado en la lucha democrática conmigo, van a votar por ese candidato que ellos tienen, y por el del PLD, y se diga, por mí van a votar más del 40, 50, 60% de los pledeístas, porque los pledeístas me conocen a mí, saben que yo soy un hombre serio y honorable, trabajador, y que esta alianza me va a dar la oportunidad de que ellos voten, igual que yo, por la boleta uno de ellos, ellos por su boleta, nosotros por nuestra boleta, que llevamos el mismo candidato, pero la boleta de la alcaldía, es por Tonti y Rutiner Domínguez, es decir, que ustedes están hablando, y quise venir aquí, a decirle, que el que está aquí, por voluntad, por los hilos invisibles, seré, el próximo alcalde, de Santo Domingo Oeste, y tendremos, moralidad, esencia, trabajo, eficiencia, y sobre todo, beneficio, para esta comunidad. Juran ustedes, en esta gran demostración, de lo que es, la unidad, la decencia, y la moralidad, defender el voto blanco, y hacer posible, en esa defensa, votar blanco, en la casilla uno, por la moralidad, la decencia, y por el desarrollo, jura a ustedes, votar, si así lo hiciese, que Dios, la patria, y sus hijos, y el futuro, los premien, de lo contrario, Dios, la patria, y el futuro, los condenará. Muchas gracias, compañeros. Gracias. aplausos. 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 Aplausos.